Muy buenas noches, señoras y señores de Valle de Chalco. El Honorable Ayuntamiento de Valle de Chalco, Solidaridad, les da la más cordial bienvenida a esta fiesta mexicana, al tradicional grito de independencia, Valle de Chalco 2024. En estos momentos vamos a dar inicio con el protocolo del grito de independencia. Les pedimos su atención hacia el balcón municipal, hacia el balcón presidencial, para escuchar el tradicional grito de independencia y posteriormente para el espectáculo de drones. Su atención, por favor, en este momento damos inicio con nuestro protocolo. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Mexicanas y mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva José María Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva nuestra independencia! ¡Viva Valle de Chalco! ¡Viva México! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Damas y caballeros, vamos a presenciar el espectáculo de drones en esta fiesta mexicana, Valle de Chalco 2024. ¡Vamos! 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 Soy puro mexicano, nacido en este sueño, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguna la mansía le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Y sangre por el vida de Dios! ¡Que se escuche fuerte el aplauso para Valle de Chalco! ¡Y arriba Valle de Chalco! Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto, si México lo quiere, que tenga que pelear. Mi vida se lo ofrezco, al cabo él me la ha dado, y como buen soldado yo se la quiero dar. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva América! Soy puro mexicano, y nunca me he dejado, si quieren informarse, la historia les dirá. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y salve por ti Como una mirada hecha en sonora Vestida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo Así se lleva México en la piel Como el buen tequila de esta tierra O como un amigo en Yucatán En aguas calientes deshilados O lana tejida en Teotitlán Así se siente México Así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México Así te sabe México Así se lleva México en la piel Como la artesanía en San Miguel Remontar el cerro de la silla Así se lleva México en la piel Como acompañarse con mariachi Para hacer llorar a esa canción En el sur se toca con marimba Y en el norte con acordeo Y en el norte con acordeo Así se siente México Así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México Así te sabe México Y en el norte con acordeo ¡Gracias! El 14 aniversario del inicio de la independencia y recordando a los héroes que nos dieron patria, vengo en nombre de México para declararlos en libertad. Gracias. 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 Gracias.